El US Army elige una torre similar a la que podría equipar al BCR 8x8 dragón del ejército de tierra español. El ejército de tierra estadounidense ha anunciado la selección de una nueva torre para equipar a sus vehículos 8x8 striker. Según el contrato adjudicado por el mando de contratación del Army, Army Contracting Command Detroit Arsenal o ACC, DTA, a la compañía OSCOS, se dotará a los modernos 8x8 striker con una nueva torre seleccionada en el marco del programa Medium Caliber Reapon System MCWS, que está basada en la torre de empleo remoto Samsung 30 de la compañía israelí Rafael, modelo en la que también se basa la Toledo 30S propuesta por PAP Tecnos para el vehículo de combate de ruedas BCR 8x8 dragón del ejército de tierra. El programa MCWS está destinado a dotar a las brigadas de combate striker, striker brigade combate AM o SBCT, con un nuevo sistema de armas de mayor letalidad en torno a un cañón de 30 milímetros. La torre se instalará en vehículos striker dotados de doble casco en B, que incrementan la protección contra minas EYES, la denominada de BHA1 por WJUYA1. El contrato inicial es un contrato marco de 269 torres para equipar seis brigadas striker con el nuevo sistema de armas que contempla el suministro de 91 torres por 130 millones de dólares el primer año. Posteriormente se entregarán 83 torres en el segundo y tercer año y 12 el cuarto año. Existe también un contrato marco de 942,9 millones de dólares para todo el apoyo logístico de las 269 torres durante un periodo de años determinado. La primera unidad en recibir este sistema de armas será la SBCT-I2, con sede en la base Lewis-McChord en el estado de Washington, suministro que tiene que completarse en diciembre de 2023. El proceso de selección de la torre fue muy exigente y participaron inicialmente en el proceso de preselección las empresas HONCO-QUERILL, el BITSISTENSE, MOHO, KOMSBERG y RAFAEL. En la segunda fase del proceso se definió una lista corta de los tres oferentes mejor calificados en la fase inicial. En esta segunda fase de licitación, el equipo formado por OSCOS y RAFAEL se impuso a otro formado por General Dynamics Land Systems junto a KOMSBERG y a otro compuesto de Leonardo de R.S. y MOHO. Se da la circunstancia de que RAFAEL se había aliado en este programa con la compañía Prat y Miller Engineering and Fabrication, sin embargo, a finales del año pasado Prat y Miller fue adquirida por OSCOS por 115 millones de dólares. Los tres contendientes iniciaron las pruebas de sus propuestas en agosto del año pasado en el campo de pruebas de Aberdeen en Maryland, usando versiones listas para la fabricación denominados PRODUCTION REPRESENTATIVE SAMPLE SYSTEMS o PRSS. Esta adjudicación tiene una gran relevancia para la familia de Torre Samson 30 ya que se ha logrado imponer en un riguroso proceso de selección a la torre ofrecida por KOMSBERG, que era hasta el momento el principal proveedor de torres no tripuladas de Lusarmi. La torre Toledo 30S propuesta por PAP Tecnos para el programa 8x8 Dragon, comparte la mayoría de los elementos de la torre elegida para el programa del Ejército de Estados Unidos, tales como sistemas electrónicos, sistema de control de tiro y estabilización. Los dos visores electro-ópticos, si bien también son similares, para el programa español en la Toledo 30S ha sido integrado un sistema aún más avanzado, suministrado por Tecnovit y cuya principal mejora es el sistema de visión infrarrojo, con la última tecnología existente en el mercado y desarrollado plenamente por la empresa española. La torre elegida por Lusarmi se basa en la Samson 30 de Rafael, pero ha sido adaptada a los requerimientos del programa, en primer lugar incorporando el nuevo cañón de 30mm XM813. Igualmente se tuvieron en cuenta los aspectos relativos a la integración física de la torre en el vehículo, adaptando la forma y dimensiones de la torre para respetar la ubicación y características de elementos del casco del vehículo, como escotillas o antenas. También se tuvo en cuenta el requerimiento de elevación del cañón. Precisamente en octubre del año pasado Alliant Existenz Operations del grupo Northropuruman se adjudicó un contrato de 37,6 millones de dólares para adquirir los materiales necesarios para fabricar los nuevos cañones XM813 para el blindado 8X8 Strikker en el marco del programa Medium Caliber Reapon System 30mm Letality U-Braday. De este cañón derivado del MK44 de la misma compañía, se ofreció como medio para modernizar los citados M1126 Strikker y los vehículos de combate de infantería M2-Braday. El XM813 incluye un sistema doble de absorción del retroceso, funciona con el cierre cerrado, en lugar de abierto para poder elegir el tipo de munición desde el primer disparo y usa munición sin eslabón, además de la munición ABM, Air Boost Munition. Tiene una longitud de 3,4 metros, pesa en total 156 kilos, eyecta los casquillos por delante y tiene una cadencia de tiro de 200 disparos por minuto. Puede emplear munición con espoletas avanzadas que permiten efectos como el citado Air Boost, el Pointe Notate Delay o el Pointe Tonate, para abatir blancos incluso tras una desenfilada o dentro de construcciones. Este tipo de municiones y las de penetración contra objetivos blindados, junto al sistema de dirección de tiro mejorado, permiten reducir el número de impactos para destruir un objetivo. El XM813 fue diseñado para el cancelado programa Future Combat Systems, FCS, del US Army en el marco del programa Advanced Lethality Anda Kuraki System por Medium Caliber, Alas MC. Igual que el MK44, Strait, elegido por el Ejército de Tierra Español para equipar al vehículo de combate de ruedas, BCR 8x8 Dragón, el XM813, puede ser fácilmente actualizado para emplear la potente munición Super 40 de 40x180mm. Trabajo periodístico realizado por José María Navarro García. Defensa.com